¿Qué fue lo que te llevó a la música? Y bueno, así fue empezando a través de varios asados y gente que tocaba la guitarra me fue entusiasmando y bueno, así fui aprendiendo hasta formar el grupo Entonces decimos que el primer instrumento que tocaste fue la guitarra Mi primer instrumento, sí, exactamente fue la guitarra ¿Tu primer grupo fue racismo o anteriormente formaste parte de otros? No, mi primer grupo fue racismo ¿Y cómo fue que de la música pasaste a escribir un libro? Dos cosas totalmente distintas pero ligadas en mi pasión y mi sentimiento La música porque compartí siempre momentos muy especiales con mis amigos Y el libro algo espiritual, mi amor hacia Dios Y bueno, ese regalo que Dios me dio, la revelación de poder escribir ese libro Bueno, sabemos que tu libro que sacaste se llama Dios contra el Diablo ¿A qué sé este nombre? Porque es un mensaje de fe Es la lucha que tenemos a diario contra el bien y el mal Entonces ese fue el motivo Se le podría haber puesto el bien contra el mal Bueno, yo decidí que impacte un poquito en la tapa y ponerle Dios contra el Diablo Contar un poco de qué se trata Se trata de una revelación, una noche de meditación De una voz, como para decir una voz Que me dictaba una historia que era realmente hermosa Y bueno, después que escuché esa historia tan preciosa y espiritual Sabía que tenía un mensaje y era escribirlo Y tal vez también hoy por hoy se está intentando ver si se puede hacer la película del libro ¿Ya los pusiste en algún lugar? Sí, salió cuando lo escribí en la editorial Dunque de Buenos Aires El diario Clarín le hizo, hicieron un reportaje Estuvo en la Feria Internacional del Libro Y bueno, ahora hace poco viajé a Estados Unidos a llevarlo a unos productores de allá en Norteamericana ¿Tienes pensado escribir otro? Es muy difícil, eso no sé, lo dirás Dios Para cerrar, ¿querés agradecerle a alguna persona en especial que te acompañe en todo esto? Le agradecería todo lo que tengo a Dios Yo realmente todo lo que me pasa en la vida se lo agradezco a él Porque mi vida realmente está llena de emociones y de buenas emociones Y yo la canalizo por él Y bueno, ¿nos querés dejar algún mensaje? Sí, que tengan fe Que nunca pierdan la fe a pesar de cualquier problema A cualquier, no sé, diferencias que tengan en la vida O cosas que no puedan lograr, que lo sigan intentando Que si tienen fe, seguramente lo van a lograr Bueno, Gachito, muchísimas gracias por tu tiempo Y bueno, esto fue un trabajo para lenguí literatura ¡Gachito! ¡Gachito! Gracias.